Los datos avalarían que estamos en un fin de semana que puede suponer inicio de la recuperación del sector turístico, el más perjudicado sin duda por la crisis. Josula Rea. Sí, se ha notado en las carreteras que han registrado un 42% más de vehículos respecto a la semana pasada por zendaje que incluso crece en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla. Además ha aumentado un 40% la venta de billetes de tren de larga distancia a Andalucía, Cataluña y a la costa valenciana. Y eso se ha notado en los hoteles. Sin cierres perimetrales y con viajes entre las comunidades, los turoperadores estiman que las reservas han crecido un 119% respecto a hace un mes. Unos datos que se han notado mucho en zonas turísticas como en Venedor donde se encuentra Inmaculada González.